Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. También estamos trabajando con la limpieza desde San Andrés hasta Paraca, el primer codón ecológico. Y también en Huancano, con una posta médica y equipamiento, y también el camino a Quitasol. Es un camino, una carretera o una trocha integrada por muchos años. Hemos trabajado también en Bernal con el cofinanciamiento de barrajes, que es una bocatoma importante para el sector de Humay. Y también hemos generado jornales en este año para todos los agricultores. Entonces, yo entiendo que Pisco será el corral del Perú, entonces, o Pisco es lo peor, y aquí se estaciona donde quiere, así será. O Pisco debe ser respetada tal y igual como respetan las principales calles de Ica, Chinchalima. Y para eso están las cocheras. Y el que tiene carro, pues es su carro y es responsable de su carro. Y lo tiene que saber cuadrar. ¿Y dónde lo tiene que dejar cuadrar? ¿En la zona rígida? No. Por eso es que hemos colgado el proceso. Y hay para su voto. Sabemos que todos llegan, ingresan a las ánforas, y solamente vengo a decirles que lo dan con conciencia. Si ustedes creen que el proceso está mal, yo no tengo por qué obligarles a que marquen el no. Deberían marcar el sí. Si ustedes tienen la convicción de que las cosas están saliendo bien, entonces, apoyen marcando el no para mí y mis regidores. La idea es sumamente fuerte, fortalecida por las bases, como ustedes dicen. Ustedes, así como tienen sus bases, la campaña de Chegaray también necesita de sus bases. Si todos marcasen el no, nosotros continuaremos con estas obras, comprometidos con el pueblo. Todos los detalles, pero antes de irme, quiero decirle a todos ustedes que vengo también en esta oportunidad a someterme a la voluntad del pueblo, como debe ser. Yo no voy a imponer nada, solamente me someto a ustedes y a la voluntad de Dios. Un fuerte aplauso para todos ustedes.